¿Cómo que le compraste un auto a tu hermano? Ivana, ¿qué pasa por tu mente? Solo quiero ayudar a mi familia, entiéndeme. No creo que tenga nada de malo. Cuando rebasas los límites, sí. No te basta con pagar la renta, la despensa y los servicios de tu casa. Para ahora pagar un auto no puede ser. ¿Qué quieres que haga? Es mi familia. Pues que ellos también busquen la manera de conseguir las cosas, pero no a tus costillas. Ivana, que le des todo a tus papás y a tu hermano No manches, Ivana. Llegaste 20 minutos tarde. El jefe está preguntando por ti. Le dije que estabas en la fotocopiadora. Gracias por hacerme el paro. El tráfico estaba horrible. Te juro que salí con tiempo. Ajá. Sí, claro. Buenos días. Soy Hugo Perales. Tengo cita para una entrevista de trabajo. Claro. Ella es Ivana y justo va a la oficina del jefe. Así que ella te puede llevar a Recursos Humanos. Así que vienes a la entrevista por el puesto de ingeniero industrial. Sí. Siempre me ha hecho ilusión trabajar en este corporativo. Pero ahora más sabiendo que hay chicas tan lindas como tú. Ojalá te den el empleo. Mira, ahí está la oficina de Recursos Humanos. Con permiso. Te veré pronto, ¿verdad? Puede ser. Con permiso. Hola. Hola. Hugo, qué buena onda que sí te dieron el trabajo. Bienvenido. Sí, es mi primer día. Aunque no conozco bien la zona. ¿Sabes qué hay para comer aquí cerca? Justo ya es la hora de comida de Ivana. Ajá. Y ella conoce muy bien el rumbo porque no van a comer juntos. Paulina. Por mí, encantado. Está bien. Vamos. Vamos. Aprovecho. Gracias. Igualmente. Me encanta trabajar en el corporativo. Pero lo que más me gusta es pasar la hora de comida contigo. Ay, y a mí contigo, Hugo. Eres un chavo súper lindo. ¿Te gustaría ir al cine conmigo este fin de semana? Claro que sí. Me encantaría. Al cine o a donde quieras, pero contigo. Un poco. Gracias. OK. Listo. Gracias. Hija, muchas gracias, pero... No, con esto no alcanzo a solventar los gastos. Yo necesito que me des más dinero, mi hija. Mamá, pero yo también tengo gastos pendientes. Sí, ya lo sabemos, hija. Pero, por favor, ayúdanos. Compadece de tus padres. ¿No te duele vernos en aprietos? Tu padre nunca renegó cuando te pagó la carrera. Y llenó una universidad privada, ¿eh? Fue mucho el sacrificio que hicimos, Ivana. No estoy renegando, mamá, pero ahorita ya no traigo más dinero. Oye, mi amor, entonces dame tu tarjeta de débito y yo mañana voy al cajero a sacar el dinero. Esa es una muy buena idea, ¿eh? Tu mamita es muy buena administradora. Yo creo que por el bien de la familia es mejor que le des tu tarjeta. No, ¿cómo creen? Ni que fuera una niña chiquita para no saber administrarme. Me duele escuchar cómo te niegas a ayudarnos. No me estoy negando, papito. Mañana les traigo el dinero que ya había apartado para ir al cine el fin de semana. Solamente me quedaré con lo de los pasajes y con mi comida. También dame lo de la comida. Yo desde mañana te pongo lonche. ¿Ya ves cómo platicando y haciéndonos ajustes podemos hacer más? Ay, mi niña, qué buena persona eres. De verdad no entiendo por qué ella no quiere salir conmigo. ¿Hice algo mal? No, Hugo, tú no hiciste nada malo. Lo que pasa es que en mi casa tenemos problemas económicos. Y me toca ayudar a mis papás y economizar gastos hormiga como las salidas al cine y las comidas en la calle. Ay, bonita. Ya me habías espantado. Pensé que me estabas rechazando. No te preocupes. Yo solo quiero pasar tiempo contigo. Porque te amo, Ivana. Y espero que muy pronto me des la oportunidad de ser tu novio. Ay, hola, Hugo. Ay, manis. ¿Qué crees? ¿La empresa acaba de sacar una convocatoria para ascender de puesto de recepcionistas a secretarias ejecutivitas? No manches, qué gran oportunidad. Obvio, la tenemos que aprovechar y así poco a poco ascender hasta llegar al área de comunicación organizacional. Claro. Bueno, pues hay que hacerlo. Hay que mandar todo. ¿Qué hay que hacer? A ver, a ver, mira, ¿qué dice? Tu foto. Ajá, aquí en este correo. Felices seis meses, mi amor. Haberte encontrado me hace el hombre más feliz de este planeta. Te amo. Y yo te amo a ti, Hugo. Estos meses se me han ido como agua entre las manos. ¿Qué te parece si para celebrar nuestro amor planeamos una escapada a la playa? ¿Vacaciones? Sí, unos días en Cancún no nos vendrán mal. Ay, mi amor, perdóname, pero ando muy corta de dinero. No he tenido oportunidad de ahorrar. Bueno, entonces será Acapulco. También es muy bonito. No, mi amor, lo siento. Está bien, entiendo. Lo dejaremos para cuando cumplamos un año. ¿Te parece? Vamos a encender esta veladora. Ajá. Para que la morenita de Tepeyac ilumine nuestro amor. Y ese viaje que tanto deseamos, podamos hacerlo en nuestro primer aniversario. Mi amor, no tenías por qué pagar mi recibo telefónico. Solo quise hacerlo. ¿Puedo saber qué pasó? Diego no completó la parte del dinero que tenía que darme para la renta. Y yo tuve que hacer algunos ajustes para librarla. ¿Y tus papás qué dijeron? No quiero que nada malo le pase. Amo a mi hermano. Lo único que quiero es que mi familia esté bien. No les estás fallando. Pero creo que no está bien que cargues con todos los gastos. No es justo. No te metas en mis decisiones. Es mi familia. Mejor me voy. No quiero pelear contigo. Mi amor, mi amor, discúlpame, discúlpame, ¿sí? No, no quise hablar de más. No quiero meterme en los problemas de tu familia. Pero no vamos a irnos enojados, ¿sí? Está bien. Yo te amo. Yo también. Cuídate. Igual. ¿Cómo que le compraste un auto a tu hermano? Ivana, ¿qué pasa por tu mente? Solo quiero ayudar a mi familia, entiéndeme. No creo que tenga nada de malo. Cuando rebasas los límites, sí. No te basta con pagar la renta, la despensa y los servicios de tu casa. Para ahora pagar un auto no puede ser. ¿Qué quieres que haga? Es mi familia. Pues que ellos también busquen la manera de conseguir las cosas. Pero no a tus costillas. Ivana, que le des todo a tus papás y a tu hermano no te hace la hija perfecta. No eres quien para juzgarnos. Y si eso piensas de mi familia y de mí, o mejor es que terminemos. Mi amor, lo lamento. Lo mejor es que me aleje un tiempo de mi familia para aprender a liberar esta emoción. Mi amor, vamos a buscar ayuda profesional. Estarás bien. Gracias, Hugo. ¿Me puedes recibir en tu casa unos días? Por supuesto que sí. El tiempo que quieras. Te amo, Ivana. Te amo. para saber cómo manejar esta situación con mi familia sin que me manipulen ni abusen de mí. Yo estoy contigo. Gracias, mi amor. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.